¡Córnifer! Ese amigo que siempre está ahí para nosotros cuando más lo necesitamos. Esa mano que nos rescata cuando nos hundimos. Ese brillo que nos guía en la oscuridad. Ese hombro donde todos hemos llorado. Ese ser de luz que nos enseña que no todo en el universo de Hollow Knight es oscuro y triste. Pues os voy a decir dónde está en cada zona del mapa. Si hay que hacer algo o tener algo especial para llegar a él, os lo diré. Si no, lo encontraréis sin más. Empezamos en Cruces Olvidados. Lo tenéis en esta ubicación y os vendrá el mapa por 30 geos. Esta es normalmente la primera vez que interactuamos con él en todo el juego. Después de comprar el mapa de esta zona, mi consejo es que volváis a Boca Sucia rápidamente a su tienda. Que ya estará abierta después de hablar con él. Y le compréis la pluma y el amuleto brújula caprichosa a su mujer Iselda. Sendero Verde. Lo tenéis en esta ubicación y el mapa costará 60 geos. Páramos Fúngicos. Estará aquí mismo donde os estoy enseñando y el mapa costará 75 geos. Tierra de reposo. Para esta zona no os puedo dar una ubicación realmente porque creo que este es el único sitio donde no podemos encontrarnos con él en persona. En este caso, su mapa estará en la tienda de Boca Sucia vendido por Iselda y costará 75 geos. Lo podremos comprar cuando entremos al área de tierra de descanso por primera vez. Cumbres de cristal. Lo tenéis aquí y nos venderá el mapa por 112 geos. Canales reales. Él se encontrará en esta ubicación algo escondida y lejana. Habrá que hacer un pequeño encuentro contra unos enemigos normales y después de eso podremos comprarle el mapa por 75 geos. Ciudad de lágrimas. Lo tenéis aquí y venderá su mapa de la capital de Hallownest por 90 geos. Cañón nublado. Para poder acceder a la habitación donde está Cornifer en esta zona sí necesitaremos algo. Uno de dos. O tenemos la lágrima de Isma o tenemos la capa sombría. Con una de estas dos habilidades podremos llegar donde está y comprarle el mapa por 150 geos. Esto significa que este mapa no se puede comprar hasta haber avanzado en el juego hasta cierto punto. Así que no os calentéis la cabeza demasiado, ¿vale? Jardines de la reina. Lo tenéis en esta ubicación y nos venderá el mapa por 150 geos. Límites del reino. Cornifer estará escondido en esta especie de tubería aquí en esta ubicación y venderá el mapa por 112 geos. Acantilados aulladores. Estará en esta ubicación de aquí mismo y venderá el mapa por 75 geos. Cuenca antigua. Cornifer estará aquí donde os estoy enseñando y venderá el mapa por 112 geos. Por último, nido profundo. Este área sí tiene algo especial. Aquí podremos encontrar a Cornifer en dos sitios distintos dependiendo de qué entra la usemos para acceder a esta zona por primera vez. La primera ubicación sería esta de aquí que os estoy enseñando si accedemos desde la parte que hay justo arriba desde paramos fúngicos. En cambio, si entramos por la puerta grande que nos desbloquean las hermanas mantis después de vencer en su pelea, lo tendremos aquí más accesible aún. Y esta es la entrada que yo os recomiendo de forma personal. Si vencemos a los soñadores sin antes terminar de comprarle los mapas, volverá a su tienda para dormir y tendremos que comprar los que nos falten a Iselda. Y bueno, espero que os haya servido este vídeo guía sobre las ubicaciones de Cornifer. Cualquier cosita que queráis decirme, cualquier pregunta, a los comentarios, ya sabéis. Recordad que tengo redes sociales sobre este canal y os las dejaré en la descripción. La que más uso con diferencias Twitter, que es la que más me gusta y es donde mejor poder interactuar con vosotros. Así que seguidme si queréis. Y ya está, hasta el siguiente vídeo. Y ya está, hasta el siguiente vídeo.